Un chanson Que no recibe ¡Hora du chon! ¡Mierda! Tengo la caña, la anzola y la carnada No, no, claro que no Yo soy fotógrafo Yo soy francés Estoy haciendo un trabajo sobre comunidad y carente ¿Vos por qué te separaste? A ver Eh No sé Projecções da Copa Acho Que hemos sabido colaborarles Generosamente ¿Qué es lo más patético que un millonario en serio? Mi amigo José Jahuila Durante 35 años ha sido dueño de los derechos televisivos De las elecciones más importantes de América ¡Vamos! 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 ¡Está maluca! ¡Ey te meto porrada al fin de la puta! ¡Eso! 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 ¡Você está vivo! ¡Es esa energía, muy bien! ¡Vos somos felices, descontrolada! ¡Muy bien! Yo sé que la explotación de petróleo de Pondelú Yo sé sé que la habita toda la betona Estamos de pronto No ¿Está diferente? No ¿Por qué no? Me está haciendo muy mal ¿Pero qué te importa? Estoy bien, estoy bien. Estoy contenta de estar acá sola por la última vez. Es cierto. ¿Cómo se llaman los árboles? O pecho, aquel idioma. Ah, no, yo no quiero hablar de eso. Si entrará en la categoría del pasado, aún podemos hablar de él. Pero, de todas maneras, digamos que lo felicité por el golpe del 24 de marzo que sacó al país de la ignominia. María Marta, la culpa es para los débiles y yo no creo que seas ese tipo de mujer. Es espectacular, sensacional. ¡Bravo, bravo! ¡Acelera, no está bien! Estrele mucho a mi padre, Estela. Yo no fui un buen hijo. Donatella Fontini. Ven aquí. Ayudar vos es bueno para mí. Es bueno para mí. Es bueno para mí. En el cielo de Francia, la responsabilidad mayor me reviene. Se busca artista para número B. Ay, usted es nuestro nuevo artista. Cuénteme, ¿cómo es su número? Estimado público presente. Es el único agente y único agente. No. Yo trabajo para algunos americanos, pero soy natural de Bolivia. ¿Puedo recibir más servicios de vida después de la muerte? ¿Por qué no me llamó más de Rita? Porque ahora usted es Nina. A Rita, a otra, ficou para atrás, ¿eh? ¿Vale a ser fuerte? ¿Vale a resistir? ¿O si no su padre va a morrer de desgosto? ¿Está bien, padre? ¿Amanhã pasamos de barco? Vamos ver quién va a pegar el pecho mayor. Eh, eso quiero ver. Yo quería ir en dirección de la ciudad más próxima, si puede ser, ¿eh? Ya estoy aguantando ese jeito de caminar, y caminar, y caminar. Por Dios. ¿O pego eso? Yo también tengo eso de aquí. Es aquí en la cadena. Con tinta de caneta big y punta de compasso. ¿Y aquellas tres flujas ahí? Los tres pedimos que uno a ti. Está, ya está. Espera momentos difíciles. Pero la verdad que yo siempre soní con hacer algo así. Y te confieso que si tuviese unos años menos, me iría con vos ya mismo en esa moto. ¿Eh? Ya sé de cuenta que luego por los dos. Diez años planeando tu viaje, tío. Chiquito. Oh. ¿Entra tanto? Chiquito, pero ya de... de puber. ¿Por qué yo no estoy, eh? Estoy hablando de su vida. Mi vida es un botafogo. ¿Vocé tiene que se tratar para ficar bien y simple? Decido yo, decido yo. Pero a veces es necesario tener ojos para ver quien está de nuestro lado. ¿No concorda, Alicia? Para la vida. El miedo es un sentimiento mediocre. Él nos amara, nos prende en el tiempo. Puña a gente para atrás. Fuera, fuera. ¿Medo? Nada, no existe. Esquece. Delicto. Esa es la cosa que yo te lo digo, tío. Querida Camilita, cada vez que te veo, me hace conquilla a la pancita. No, tío, sos un panche. Así que yo quiero tener una novia, vos me la vas a hacer pata. Sí, no voy a pata. Le digo, tío. Yo también me gusta la mujer que tiene bocas muy... tío, sí, pomposas, ¿viste? Y la mirada, ¿por qué no? Viste, nosotros, tío. Las mujeres son otras cosas, ¿no? ¿Y el culo? El culo es muy importante, Jesús. Algo, no, no. Yo quería decir con todo respeto una cosa. ¿Se acuerdan de aquello que habíamos hablado? No, no, le estoy retrasando. Ya lo tengo, le estoy diciendo. Sí, ya lo tengo, ya lo tengo. Claro que sí. Ahora, lo que yo le quería decir. ¿Se acuerdan de aquello que habíamos hablado? No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video